Las heridas de segundo y tercer grado en el 89% de su cuerpo que sufrió Nelson Ortiz Pérez, en medio de una explosión que se produjo al interior de una mina de carbón, ubicada en el corrimiento Las Mercedes del municipio de Sardinata, norte de Santander, le ocasionaron su deceso nueve días después en un centro asistencial de Valledupar. La víctima fue conducida rápidamente al hospital regional, pero a los pocos días fue remitido al pabellón de quemados de una de las clínicas de la capital del Cesar. Con el transcurso de los días, su estado de salud se fue deteriorando paulatinamente y los médicos diagnosticaron pocas probabilidades de vida. Cuando caía la tarde del pasado viernes, un paro respiratorio le puso fin a su vida. Integrante del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía efectuaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue de medicina legal, donde realizaron las labores forenses.